Hola, hoy comenzamos la lectura de la Carta a Tito. Son solo tres capítulos escritos por Pablo. La Carta estaba dirigida a Tito cuando estaba realizando su ministerio en Creta, una gran isla del Mediterráneo. Esta isla fue colonizada por los griegos y tuvo un papel importante durante el período helenístico. Los cretenses se distinguían por una reputación de deshonestidad conforme Tito 1.12. Tito fue, junto con Timoteo, uno de los principales colaboradores de Pablo, de origen griego. Se adhirió a la fe probablemente a través de Pablo durante su primer viaje misionero. La primera mención de Tito se encuentra en Gálatas 2.1-3, donde Pablo habla de Tito, que lo acompañó desde Antioquía yendo al concilio de Jerusalén. Allí, como converso del paganismo, fue un testimonio vivo en relación a la circuncisión de los gentiles. Más tarde, representó a Pablo en Corinto, donde tuvo éxito al tratar algunos de los problemas que enfrentaba la iglesia. También organizó colectas para los miembros de la iglesia de Jerusalén. Pablo lo consideraba una persona de confianza y un soldado leal de la cruz y se refirió a él como un hermano, colaborador y compañero en la misión. En su carta, habla de Tito como a un hijo en la fe. Tito es el último mencionado en el Nuevo Testamento que fue a Dalmacia, actual región de Croacia, Serbia y Bosnia. Eusebio, el historiador del siglo IV, se refiere a Tito como obispo de Creta. En la epístola, el interés de Pablo es guiar a Tito para fortalecer a los recién convertidos cristianos de Creta y una verdadera experiencia de fe en la vida cristiana. Por eso, la epístola es muy práctica. Pablo aconseja la organización de una iglesia más completa y formal. Orienta a Tito sobre la calificación de los ancianos de la iglesia. Él habla de la reputación de los cretenses, de la mentira y la pereza, y sugiere a los cristianos para que hagan cosas importantes para los judíos. Pablo afirma que el énfasis en la impureza ceremonial tiende a ser la propia conciencia impura. Cuando la mente es absorbida por trivialidades, a veces la moral y la integridad son ignoradas, y la religión se convierte en un asunto de formalidad y teoría. Pablo desea que los cristianos de Creta sean sobrios, puros y correctos en todas las cosas. Los esclavos, como eran muchos de ellos, debían ser obedientes y honestos como cualquier otra persona. En el clímax de la epístola, Pablo le recuerda a Tito y a los cretenses por su intermedio que la bondad de Dios para el ser humano no se alcanza por las buenas obras, sino que es el don de misericordia por medio de Jesucristo. La conciencia de la herencia pagana de estos hermanos de Creta y la confusión creada por los maestros judaizantes ayudó a Pablo a tratar específicamente sus problemas. Su consejo es claro y específico. Él entiende a la gente y sus estándares básicos de comportamiento. El apóstol muestra una precisión y una contundencia que los predicadores actuales deben imitar.